Paolo Guerrero descartado en Ecuador tras rechazo de este poderoso club. Paolo Guerrero jugó su última carta en el mercado ecuatoriano y fue ofrecido a directiva de Emelec que decidió no negociar con delantero de 39 años y confiar en sus atacantes. Historia repetida. Paolo Guerrero parce vivir una pesadilla en el inicio del 2023, pues sigue acumulando rechazos en los principales clubes de Sudamérica, esta semana ha sido el turno del fútbol donde LDU de Quito rechazó un acercamiento por el peruano y ahora otro grande de Ecuador ha decidido cerrar la puerta al depredador. El periodista ecuatoriano Alejandro Ruilova, que hace algunos días daba cuenta del acercamiento de los agentes de Paolo Guerrero con LDU de Quito, este martes confirmó que el jugador también fue ofrecido a la directiva de Emelec de Ecuador, pero los dirigentes del cuadro eléctrico decidieron no negociar. Radio Caravana de Guayaquil también dio cuenta de esta noticia, Emelec recibió una propuesta para contratar a Paolo Guerrero, de 39 años, pero el bombillo decidió rechazarlo. La Secretaría Técnica Azul confía en Brian Angulo, Alejandro Cabeza y Brian Whittle. Por el momento, la única oferta que tendría pendiente Paolo Guerrero estaría en Argentina, donde Racing Club estaría manejando fichar al jugador, pero según versión de TYC Sport esto sería por un salario menor al que el jugador pretende, caso contrario la directiva de la academia plantearía un contrato de productividad, que tampoco es aceptado por el jugador. Todo hace indicar que Racing esperaría hasta la última semana antes que se cierre el libro de pases en Argentina para presionar al jugador peruano y baje sus pretensiones económicas. Ya suscríbete al canal, dale me gusta, comenta y comparte, no olvides activar la campanita, gracias.